¿Qué tal amigos de pfc.p? Estamos con el internacional argentino, Nazareno Malegarino. ¿Qué tal Nazareno? ¿Cómo estás? Muy bien, soy bien. Te estamos entrevistando para Perú. Impresionante tu victoria por sumisión. ¿Cuántos segundos fue en que derrotaste a Perú? Fueron 24 segundos esta pelea. Una pelea impresionante, una sumisión. Vienes de un nivel internacional, de pelear en Bellator. Primera vez que peleabas en tu país, cuéntale acerca de este triunfo sobre el brasileño. Estoy muy feliz de poder pelear, de poder pelear acá en mi país. Yo que tengo 28 peleas ya como profesional y nunca era un sueño que tenía por realizar, pelear aquí en Argentina. Y todavía no había tenido la oportunidad, así que se me dio ahora en el Arena Tour contra un atleta brasileño, que es un atleta muy bueno en el Muay Thai y tiene todas sus victorias porque estaba en el primer round. Así que la estrategia más correcta fue entrar con los puños y derribarlo para aplicar el Jiu Jitsu. Y bueno, fue lo que ustedes vieron, una victoria por sumisión con una guillotina en 24 segundos. ¿Qué se siente? Bueno, escuchar a todos tus compatriotas, ¿no? Gritar tu nombre, variar, verlo por primera vez acá en tu país. Y se me pone hasta la piel de gallina en ti, no sé cómo se dice en Perú, pero de la emoción que es pelear acá en mi casa, en frente a mis amigos, a mi hermano, que nunca me había visto pelear, mi padre, bueno, es mi entrenador y siempre me acompaña en todas las peleas. Pero es una emoción muy grande, fue, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, después de la pelea, después de una victoria y de la manera que fue, estoy muy contento. ¿Es la victoria más rápida de tu carrera? No, ya tengo victorias en 14 segundos, tengo otras victorias rápidas. Pero es una de las, si no me equivoco, la segunda victoria más rápida del carrero. Y por ahora tenemos el Arena Tour que se realizará en enero, probablemente en Uruguay. Y si no, estamos a un paso de, estamos luchando con mi equipo, con mi empresario para llegar al UFC. Salí del Bellator, me ofrecieron una renovación de contrato, pero como tengo el sueño de pelear en el UFC, que es la primera división de la CMMA, así que por eso no me voy a contratar y estoy con todo totalmente enfocado para llegar al UFC. Y espero que se me dé hasta mitad de 2014, voy a entrar al UFC, ya me lo puse en la cabeza y se va a realizar. Y esperemos, bueno, que tus deseos se cumplan para todo tu país, para toda tu gente de Argentina, que de todas maneras estará orgullosa de ti. Y bueno, finalmente, mándale un saludo a Perú y a pfc.pe. Bueno, quería mandarle un saludo a toda la gente de Perú y a los de pfc.pe. Muchas gracias por la entrevista. Y el Nazareno, muchas gracias. Que lo saben amigos, Nazareno Malegari, un triunfo más del Arena Tour.